Yo voy a cantar cada vez ahora, y mi corazón lo viviré hoy, junto a la vez de mi feliz herida. Y me llenaré, la dictadura de lo que hay en el mar y en tu pueblo, que de todo mi vida nos esperó, y yo le voy a hacer hablar, que de todo mi vida nos esperó, y yo le voy a hacer hablar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!